Por alto está el cielo y el mundo Por alto que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es destino de mi frenesí Por más que se enfoque el destino Serás para mí Por alto está el cielo y el mundo Todo lo que sea tan profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Por alto está el cielo y el mundo Por alto está el cielo y el mundo Por alto está el cielo y el mundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es la copa divina Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Y obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo, si el mundo es destino de mi predecir, por más que se ofogue el destino, serás para mí. Por alto es del cielo y azul, por alto que sea más profundo, no habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo lo rompa por ti, lo rompa por ti.